Diferentes actividades se desarrollaban este domingo, víspera de la fecha en que los dominicanos celebran la Nochebuena. En terminales de autobuses, como la del kilómetro 9 de la autopista Duarte, decenas de pasajeros salían de la capital hacia diferentes destinos de la región del Cibao, de donde son oriundos. Hago parte con mi mamá y con mis hermanos. De acuerdo a sus informaciones, los pasajes no fueron aumentados este año. ¿A cómo están pagados? Lo mismo. ¿Cuánto? Dos sesenta donde yo voy. Siempre he pagado eso. Ese mismo dato había sido ofrecido por choferes de esas rutas, quienes se mostraron complacidos con el flujo de pasajeros. Está saliendo la gente. ¿Usted va a dónde? Salcedo. Salcedo. ¿Está yendo mucha gente para Salcedo? Sí, llena todo. Ha venido mucha gente, ha habido un flujo de un 70, un 80% a día normal. Están viajando más los pasajeros este año. Distinta era la situación en la parada de la 27 de febrero, esquina Isabela Aguiar, desde donde parten los sureños a sus respectivos lugares de origen. Aquí varios pasajeros se quejaban por la falta de unidades con destino hacia ciudades, como Bánica, San Juan, El Cercado, Elías Piña y otras. No hay guagua, casi 20. Mira, yo tengo como de olas ahí. Hasta ahora no hay transporte. ¿Y qué le dicen? Que viene por ahí. Choferes y vendedores que buscan el sustento de sus familias en el lugar, calificaron como mala en términos de flujo de pasajeros y venta, lo que va de las navidades. No hay nada, nada, nada. No hay pasajeros, no hay nada, nada. Aquí el uno está gritando. Estamos dando cuatro manzanas por 100 pesos. Se recuerda caras. Y por el multitudinario desplazamiento de personas en todo el país, en ocasión de las fiestas navideñas, el Centro de Operaciones de Emergencias, con el apoyo de las 22 instituciones que lo conforman, inició la primera fase del operativo Navidad Segura, un pacto por la vida 2018-2019, la cual concluye el próximo martes a las 6 de la tarde. En esta primera etapa trabajarán 39.233 personas entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares y policías, quienes estarán supervisando que las familias dominicanas se desplacen por todas las vías del país de manera segura. Este pacto por la vida que hacemos hoy es una acción entre dos, pero necesitamos que todos los ciudadanos hagan su parte. Durante el acto de lanzamiento del operativo encabezado por el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, el director de la Policía Nacional adelantó parte de las acciones que desde ya realiza la institución para preservar la seguridad ciudadana durante la época navideña. Ayer, por ejemplo, se pudieron fiscalizar más de 600 personas y dejamos detenidos más de 106 vehículos que andaban transitando sin luz. Y nosotros vamos con toda la energía para toda aquella gente que lo que andan es quitando la vida en la calle. El domingo 30 de este mes a las 2 de la tarde iniciará y se extenderá hasta el martes 1 de enero de 2019 a las 6 p.m. La segunda fase de este operativo que arrancó próximo al mediodía con este despliegue de brigadas de las diferentes instituciones involucradas. Para Proceso, Carmelo Soriano.